Hola, soy Jorge Molist y el libro que quiero recomendar es un libro español de María Dueñas, El tiempo entre costuras. Es una acción que transcurre durante la guerra civil española, previa a la guerra mundial, y ocurre en Marruecos. Yo diría que es un Casablanca español y realmente hace que Sira, la protagonista, tenga que resolver enigmas y vivir unas aventuras apasionantes. Soy Jorge Molist para Club Dante.